Música Muy buenas a todos desde HamnovisGamers2 Nos encontramos en un nuevo video Del Star Wars Battlefront, como veis La partida ha empezado Y vamos muy 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 mal Así que vamos a intentar remontarla Estoy aquí con Marcos y con Javichu Vale, me va a matar la TST, perfecto Me encanta esta partida Sabes que la vamos a remontar Vamos a hacer remontada hiper épica Vale Aquí hay un pibe, está muerto Perfecto Coño, que no lo he visto Estoy cegato, madre mía que cegato estoy Venga, 0-2 Madre mía, que es el conexión Que dices Que dices 0-3 Que partido de acá Venga, vamos, que vamos a remontarla Coño Vamos para allá Vale, por aquí viene uno por la espalda Vale, vale, vale Vamos a intentar conquistar el punto Tú venís a conquistar el punto Ya voy, ya voy Estoy matando a la TST Ya no hay TST Ya no hay marcos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿Tú crees? Yo creo Yo creo Me cago en la puta Y me mata un impresionador Cuando estoy cantando Y por eso no voy a OT Venga, vamos Vamos, chavales Vamos, vamos, vamos Que hemos entrado y es remontada de pica Venga, vamos, vamos Ya entiendo por qué Lo del 1 y demás Joder, con la TST, tío Que pesado 6-5 6-5 Venga, vamos, vamos Madre mía Me dan por todos los lados Soy el putz Simbol de esta partida Venga, vamos Vamos a capturar el siguiente Coño Aquí no Como la selección española no Aquí vamos a Por todas No como ellos, tío ¿Dónde está el siguiente? Que hago un maestro de suprimacia ¿Eh? ¿Dónde está el siguiente? Que hago un maestro de suprimacia Aquí El punto rojo No lo puedo creer Móviles no Siempre te pasa lo mismo a ti Pesado Tú me quedas con la silla, tío Vale, estamos haciendo remontada Épica lo tonto, ¿eh? Vale, vale Nos están conquistando Pero nosotros vamos a conquistar antes No, por la espalda Por la espalda Por la espalda Por la espalda Vale, vale, vale 8-7 Vale ¿Ya? Vamos, vamos, vamos ¿Qué dice? ¿A por el último punto ya? Vamos, chavales Vamos, vamos Remontada épica Que hacemos un maestro de suprimacia En el último segundo Uy Son malos que son, ¿no? Son un poquito malos Tú no, no puedo creer En serio Dan pena Ah, me están disparando Me están disparando Qué perro No, no puedo creer Que hemos ganado Es que vamos a hacer maestro de supremacía Me vas a cagar de cola, chavales Sí, va Sí, sí, sí Me vas a cagar de cola, tú No, no puedo creer Bueno Llego al punto Sí, señor Sí, señor Bueno, pues nada, chicos Aquí tenéis Una partidaza Eh, a ver Mía individual No, pero Así vamos a tener nosotros tres Y hacer la remontada épica O sea, casualidad No lo creo Sea penoso Así que nada, chicos Espero que si os ha gustado 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 Y nos vemos en otro vídeo Adiós Vale, vale, tío Perder No, 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 no No, no, no